. Friday 21 de diciembre de 2018 Luego del esfuerzo que lo llevó a coronarse campeón del Bailando 2018 junto a Sophie Morando, Julián Serrano se mostró feliz y distendido, a tal punto que sorprendió con una declaración en Los Ángeles de la mañana. En una entrevista en LAM, el campeón del Bailando habló de la relación que tenía con la familia de su exnovia, Oriana Sabatini, y contó un detalle desconocido. Conocí a Gaby Sabatini. Siempre me invitaba a comer. Es una genia, aseguró Serrano al referirse a la mejor tenista argentina de todos los tiempos y tía de su exnovia, cuando le consultaron cómo había tomado que la relación de Oriana con un futbolista de élite como Pablo Dybala, el youtuber ironizó entre risas, Me parece fantástico eso que me pasó. Soy el único que corta una relación y tu novia se pone con Dybala. Encima tenemos el mismo tatuaje. Cuando me lo hice mis amigos me dijeron que, viste, te hiciste el mismo tatuaje de Dybala. ¿Quién es Dybala? Pregunte, agregó el campeón de Bailando. Punto. Leer más. ¿Los campeones arrugaron con las apuestas? Sofí Morandi y Julián Serrano confesaron si van a cumplir con sus promesas el festejo trasnochado y en modo diablo de Sofí Morandi y Julián Serrano luego de ganar el Bailando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!